México desplegará una diplomacia blanda con el nuevo gobierno de Estados Unidos, según anuncia Esteban Moctezuma, que ha sido designado embajador de México acreditado ante la Unión Americana. Vía remota, el exsecretario de Educación Pública puso en manos de senadores el programa de trabajo que planea desarrollar en Washington minutos antes de que parlamentarios votaran para ratificar su nombramiento. Al juicio de Esteban Moctezuma, con la llegada del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca, previsiblemente se abandonará un estilo personalizado y centralizado en la toma de decisiones del gobierno federal y regresará a una forma más institucional de gobernar. Y aquí una crítica subyacente al gobierno de Trump. Los objetivos que perseguirá la Embajada de México son, entre otros, alentar el diálogo permanente con los actores clave del nuevo Congreso estadounidense, fomentar la cooperación entre los sectores público y privado para fortalecer las ventanillas de salud y facilitar la vacunación contra el COVID para inmigrantes en nuestro país. Luego que tres senadores señalaran que la iniciativa preferente en materia eléctrica generó malestar en la Unión Americana, el designado embajador ofreció que la explicará, se las va a explicar a detalle, mi amor entero. Fíjense que de esas inversiones que ustedes han hecho en México, pues les vamos a cambiar las reglas. Pero miren, tienen ustedes que entender que pues es poco lo que han invertido ustedes. Entonces, nada más son 200 mil millones de pesos. Y entonces, Esteban Motezuma, con su gran palabra, va a llegar a esto. Degeneración de electricidad también con energías renovables y con energías limpias. Creo que este es uno de los temas que requieren de este diálogo entre Estados Unidos y México. Esteban, el diálogo ya se hizo, ya se hizo. Si no hubiera habido diálogo entre el Estado mexicano y el Estado norteamericano, no hubiera habido inversión. O sea, vamos a pensar, Esteban, querido amigo, que tú vas a hacer una casa. Pues antes haces los planos, antes sacas los permisos, antes pues tienes la lana, ¿no? Y ya que tienes todo, entonces haz la casa. Bueno, todo eso ya lo hicieron estos cuates. Y tú quieres que haya un diálogo establecido. Cuando dice energías renovables, ni siquiera lo pronuncia bien porque se le atora.